El crecimiento de la marca Primont Profesional Esto lo pueden conseguir en www.primontargentina.com.ar Hay precios increíbles Tenemos 10 y 10.32 Que estos son un tono beige y este es un rubio platino De la línea también Primont Profesional Esta tintura cuenta complex y es libre de parabenos y sulfatos No saben lo que duran nuestros colores Ahí vamos, ¿todo bien? Estamos en vivo con la primera Ah, y ahora van a ver otro caso Tenemos el caso de Marina Marina se va a hacer un color cobrizo Está rubia No sé lo que estoy, porque dice bonitos Bueno, vean, vamos a hacerle el color a ella ¿Se ve bien, Miguel? ¿Quiste vos? ¿Sola? Se ve bien Bien, vamos a aplicar poquito producto acá Y nos vamos a ir a trabajar Que el medio de la mecha es acá Y solamente vamos a aplicarlo en esta zona Acá, se va a aplicar el producto De esta manera Con el pincelio por el de colorado No más de eso Si no, no nos da precisión ¿Estás mirando? Dale, dale, dale No apoya los sueños No apoya Ahora le apelamos Acá no hay democracia No hay libertad No hay libertad No hay No hay Ahora es WADA Nos está ayudando mucho WADA No hay libertad Claro, sí, sí, sí Ah, no, bueno, vos alicenes, ¿eh? Ah, sí, sí Sí somos ¿Quién puso el papel en el caritivo? Ay, nada Ah, sí No podemos ver No, no podemos ver ninguno Miren, se pueden llevar volantes Y dejarnos un ticket Nos mandan la foto y nos arroban Y el próximo hay un después Buenísimo ¿El próximo qué? El próximo turno Ah, ¿si lo traen? No, yo lo encuentro en la foto Ah Ellas, que los dejen Vamos a hacer esa estrategia de marketing a ver ¿Cuál? La de que se lleven los volantes y ellas dejen en algún lugar del espacio público Y les sacan la foto y nos arroban La que me diga, vine por el volante que estaba en el nodo del McDonalds No, me muero No, me muero No, me muero No, me muero No, 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 no 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 No, no No, no No, ya no No, no No, no No, no No, no ¿Cuánto cobran un trabajo como este? Ahí te van a rozar los frentes. Vamos a dejar el campo. Recuerden que las precios son de Argentina, por si le ven mucho estero. Son ahí, saquen captura. Y estos son un poco los trabajos que se realizan acá y nuestras redes sociales. Gracias. ¿Cuántos se gustaban? Vamos a 8500. Muy bien. Denle tap-tap a la pantalla. Matarle como es tap-tap. Miren, somos 105 personas. ¿Cómo los 105 todavía no pueden darle tap-tap a la pantalla? Denle tap a la pantalla, please. Háganlo así, háganlo así. Tap-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. y les cuento un secreto de Milly Acuérdense que ahora hacemos el sorteo en vivo ¿Ven a grabar? Yo también era 5 era 7 ¿Cómo se te hagan? Y a mí me volván mucho y no hablamos nadie Bueno, yo era de divorciosa ¿A dónde ve? ¿Vasas son ellas? Es lo que hacen ellas Lule igual dijo, ¿no? Si le gustaba Lule es del medio de la moción Bueno, ya terminó el procedimiento de color Estas son las mechas que hicimos, sí la primera Acabo de aplicarle el color Matías Le costó decolorar pero bien porque le hicimos súper bajito ¿Dónde está que la verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parece muy bonita Gracias Van a quedar re lindas ¿Cuántas horas llevan? Acremen Vino a las 12 Son las 2 de la tarde Vamos 2 horas ¿Trabajan el lunes? No, los lunes no trabajamos Pero ese lunes que pasó trabajé porque estuve en la expo peluquerías Estuve haciendo contenido con dos marcas Ah, y no les conté Miren Vamos con el tercer caso del día Cuarto Ahí va Marina Miren el pelo cómo lo tiene Está literalmente en pausa No, no vamos a hacer tan maldito Miren Miren, miren Esto Esto se va a hacer todo una prepignatación ahora Y Vamos a hacerle un color completo Se lo va a hacer Niki ¿Para qué sirve de nariz? ¿Qué? ¿Qué color tiene? 6, 7 Hacele pre en todo antes de ponerlo Hacele pre con 6, 7 y 6 Porque si no se le va a quedar rubio A ver Mostrán Mostrán Vamos a ver lo que quiere la clienta A ver De paso chumir Ay, ay Ella es tramposa Tramposa Encontramos Ay, ella se ama Miren Se tiene de fondo el perfil Obvio Se tiene de fondo el pantalla Ahí va, pará Ahí está Ahí está ella, miren La quiero A ver Le gusta este color O este O sea Sí, me gusta más este El 7, 7 Sí Ok No va a quedar así Va a quedar más oscuro Bueno, vamos a hacerlo más Cobre entonces Lo que vos digas Listo Hacerle la pre con 6, 7, 7 Y después Voy Hola, divino Saludos desde Madrid Hola, guapa Gracias Bueno, ahí vamos a hacer un tono viral de Igora Royal con Marina Ahí le van a hacer la prepigmentación Pacha Vamos a utilizar para prepigmentación este color que se los voy a mostrar ahora en pantalla Que es el 6, 7, 7 de Igora Royal Uno de los tonos más virales de todo TikTok ¿Lo conocían? Primero vamos a usar este para prepigmentar Después usamos el 7, 7, 7 para que se haga naranja nuestro cobre Acá está Marina, una clienta mía de hace muchos años Siempre presente, dicen Sí Bueno, para la prepigmentación fíjense que lo que vamos a hacer primero es enjuagar el cabello Para humedecerlo Una vez que ya está húmedo lo que vamos a hacer es aplicar el color directamente en pileta La prepigmentación lo que va a hacer es que el rubio no aparezca tan rápido y le dure más el color Hola Jessica ¿Hace cuánto te dedicás a esto, Franco? Y ya hace 10 años, te puedo decir hoy ¿Vos sos colega o sos clienta? Chicos, somos 130 personas Denle tapa a la pantalla Así llegamos a los 15.000 me gustas y hacemos sorteo Denle, denle me gusta, denle me gusta A ver las personas nuevas que se sumaron de dónde son Cuéntenme que los leo Qué genio, yo soy chusma nomás Soy peluquera canina Qué linda, te quiero Bueno, igual sos peluquera, así que estamos en el rubro Amo tu lava cabezas, dice, gracias Masha, Shani, curso y precios Para cursos, hablanos a Instagram Mandanos un mensajito que te pasamos toda la info Es depende qué, están los precios online 20.000 pesos Y ahora hay disponible dos cursos, así que te sale 40.000 Por transferencia Y lo tenés disponible 3 meses para ver Y lo podés ver las veces que vos quieras Elizabeth dice, saludos desde Argentina Hola Eli, gracias Saludos también desde Argentina acá Buenos Aires, ¿estamos vos? Somos 150 personas, Niki Mandá saludos a la cámara Niki está concentrada haciendo su pre-pigmentación No la desconcentren Chicos, hubieron 24 seguidores Gracias Bienvenidos a la comunidad En Instagram tenemos el canal de difusión Donde publicamos todos los sorteos disponibles Una vez por semana Que se pueden sumar ahí y también hacer todo ¿De qué parte de Buenos Aires son? Somos de Villa Ballester, zona norte de Buenos Aires, Argentina ¿Hacen instructurados? A ver, para qué voy a buscar la definición de instructurados Porque no la sé ¿Me decís que es instructurados? ¿Instructurados? ¿Claro? ¿Clases? Calculo que clases, ¿no Cris? Sí, hacemos clases, amor Hacemos clases, podés hablarnos por Instagram Cuando salgas del perfil Y ahí te pasamos todo Te pasamos toda la info Están 20.000 pesos por transferencia las clases Hay dos disponibles ahora Balayá Jombré, que es en un rubio hermoso Y tenemos morena iluminada Te miro desde la provincia de Misiones Selly Si querés salir del vivo Entrá al perfil mío De acá, de TikTok Y ahí te va a mandar directamente a Instagram Si no es Arroba Valentinas y un bajo ok Así, mirá Pones el arroba acá Y es Valentinas y un bajo ok Estos trabajos van a ver disponibles en la página Van a ver Reels Hay cosas graciosas Hay de todo Les voy a mostrar acá El pelo de Marina Cómo quedó haciéndose la prepigmentación ¿Ven? Todo eso lo que está haciendo es apagar el rubio Para que no se le aclare tan rápido Realizando el tono de Igor Arroyal El tono viral Vamos a hacerlo ahí Estamos utilizando para prepigmentación El 677 de Igor Arroyal Los mostrás de nuevo a los volantes Obvio, guapa Ahí voy Soy colega y necesito saber Si puedo brindar clases yo De mi salón Y ustedes brindan clases Para ser estructurados No, amor Eso no Arroba Valentinas ok Ahí te lo voy a anclar Gracias, guapa Mirá Ahí están los volantes Pueden sacarle captura si quieren Acá tenemos los precios De full completo Que sería muchísima cantidad de cabello Para realizar este trabajo a prox Sale este precio Le pueden sacar captura Y los tratamientos diferentes que tenemos son Carcel Que ahí les voy a mostrar que es esta máscara La máscara viral de TikTok Es Carcel Está a 30.000 pesos y en efectivo 20 Después está L'Oreal que es la línea Absolute Repair Molecular Que es la que está acá en pantalla Que esta sale el precio de 55.500 y en efectivo 45.500 Después el tratamiento número uno de Olaplex te sale 65.500 y en efectivo 60.500 Y después tenemos el último tratamiento que es de K18 Que K18 es el tratamiento premium en el salón que te sale 85.000 y en efectivo 70 Me encanta la peluquería Algo por ahí Pero la colorimetría me encanta más Y quisiera aprender Ok amor Hablanos por Instagram Que ahí te pasamos toda la info de cursos Que tenemos online Y también vamos a dar presenciales este 2025 Así que gracias Denle tap a la pantalla Denle tap Sí, ya tomo 17.000 productos Ahí está el café Les pido, Chris, que estás de Argentina Argentina tiene que hacer los envíos al país No podemos hacer envíos al exterior, chicos Así que les pido, Mildis Hola Genio ¿El K18 es verdad que cambia el cabello desde la primera aplicación? Imaginate que el tratamiento de K18 reconstruye el cabello en 4 minutos Decime qué producto se reconstruye el pelo en esa velocidad Decímelo A ver si lo conoces K18 trabaja 4 minutos cada paso y son solamente 3 El resto tiene muchos pasos Este es el que más rápido reconstruye cabello Vamos a sortear de Primont Argentina Primont Profesional Colorplex El paso número 1 y 2 que son para decoloración Cuidado capilar Así que ahí empieza el sorteo Va a empezar el sorteo Les pido, please, que sean de acá de Argentina No puedo mandar al exterior Vamos, vamos, vamos Que arranca el sorteo Dele, tapa la pantalla Yo estoy como animador acá atrás Dele, tapa, dele, tapa Tap, tapa, ahí arranca el sorteo A ver, ponete el vivo Y haz dele hacia atrás Miren, miren, ahí Mari le está dando tapa a la pantalla Hagan eso Denle, tap, 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 tap Dale, llenenlo de me gusta Vamos Mari, vamos Mari Que podés ganar